¿Qué conclusiones podrías sacar del CADE, de las conferencias que has fundido ahora? Mira, yo creo que lo fundamental es que comencemos a trabajar sobre la gente del Perú, a hacer posible que mucha más y más gente comience a recibir los beneficios del crecimiento y además hacer posible que se inserten socialmente en nuestra nueva clase media. Creo que lo fundamental va por el lado de la educación, va por el lado de la política de salud pública, que creo que hemos avanzado, pero tenemos que profundizarlo. Trabajar con una capacidad de llegar rápidamente a nuestros pueblos y hacerlos sentir a los jóvenes como tú, que hay la posibilidad de tener un mejor empleo, cada vez más justo. Dino, si con respecto al gobierno que está dejando Alan García, ¿tú continuarías con su plan? Yo continuaría muchas cosas, que se ha avanzado mucho, por ejemplo la carrera pública magisterial. Se habla aquí de duplicar sueldos, yo les prometo que puedo hasta triplicar los sueldos a los maestros siempre y cuando pasen por el mérito. Sí, realmente muestran que están dedicados a sus alumnos y mejoran la calidad de la educación. Por ahí va la cosa. Perfecto, y como conclusión, ¿por qué el Perú tendría que votar por ti en esta próxima selección? Porque voy a hacer que todos los peruanos tengamos éxito. Y eso es lo que vamos a lograr, vamos a hacer juntos un país desarrollado. Perfecto.